Aplastado, la rutina esta vez duro me ha golpeado Tengo rato que no salgo a ningún lado Necesito un rato andar desconectado Tengo ganas de pisto, ganas de cheve De pasar un buen día con los plebes Culo si no, aunque sea algo leve Deja que fluya como se debe Pero con pisto, pero con cheve Pa' cotorrear un día con los plebes Culo si no, aunque sea algo leve Deja que fluya como se debe Con puras rolas de chalino pisteando tranqui En la orilla del río pa' relajarme Me sobran los motivos para estresarme Pero prefiero pasarla toda madre Con puras de chalino pisteando tranqui Es la mejor terapia desconectarse El maldito trabajo no va a estresarme Porque prefiero pasarla toda madre Y a la mierda lo malo También los caga palos Tengo pocos amigos Pero son como hermanos Disfrutándolo ahora No quiero estar pensando En mis obligaciones Mañana me hago cargo Desde hace tiempo me doy Más amor que trabajo Si no me siento a gusto Me levanto y me largo Estoy trabajando en ser dueño En mis decisiones No está chilo tener solo un día de vacaciones En un año de chamba No da tiempo pa' nada Prefiero ganar menos viviendo de mis canciones Siempre positivo O siempre que se pueda A veces ando al tiro Y a veces que me lleva Dudo de mí En ocasiones siento que no sirven mis canciones Que no despierten emociones Que no son buenas como uno supone Y que aprendí No te presiones Todos toman malas decisiones Ponte relax Y pásame un bote Y otro bote Y otro bote Con puras rolas de chalino Pisteando tranqui En la orilla del río Pa' relajarme Me sobran los motivos Pa' estresarme Pero prefiero pasarla toda madre Con puras de chalino Pisteando tranqui Es la mejor terapia Desconectarse El maldito trabajo No va a estresarme Porque prefiero pasarla toda madre Señor ingeniero ¡Vámonos!